hoy amigos arrancamos con recetas de cocina ecuatoriana productos ecuatorianos que yo tenía en casa espero que ustedes también tengan y si no cualquier variación que le quieran hacer no hay ningún problema yo estoy la técnica y ustedes me meten el cariño y lo que tengan en casa que vamos a hacer hoy bolón de verde relleno de queso a quien no le gusta creo que a todo cierto y vamos a hacer una receta compuesta con un seco de carne también los ingredientes por acá lo del bolón obviamente deliciosos plátanos verdes queso para rellenar y acá tengo lo que vamos a el agua de cocción voy a tener achote cilantro comino y laurel yo lo voy a cocinar en agua se pueden cocinar también en manteca de cerdo en aceite nos pueden sofreír de lado y lado pero yo prefiero hacerlos en agua porque van a quedar más suaves y no todos tenemos un molino en casa entonces al cocinar en agua va a ser mucho más fácil para el acompañamiento que tenemos un seco de carne ingredientes carne en la que tengan en casa de res yo la corte en cubos y vamos a hacer una salsa para nuestro seco semilla paiteña tomates acá tengo naranjila ya procesado pueden usar pulpa de naranjila pasta de tomate ajo y cilantro y vamos a poner un poco de achote que también tenemos de la receta anterior esos son los ingredientes empezamos con la cocción ahora seguimos gente querida a ver después de los ingredientes que vieron para la receta les diseño el paso a paso tengo acá ya mi verde pelado tip de cocina les enseño cómo se pega el plátano verde seguro que muchos ya saben pero la fácil es corto arriba y abajo a una incisión longitudinal con el cuchillo con mucho cuidado bien que está cortado y con el mismo cuchillo me ayudo para ir abriendo la piel del plátano verde una vez que hice esto puedo tranquilamente pelar fácil lo cierto mientras más verde el plátano más difícil de pelar traten con el plátanos verdes que ya tengo un poquito maduros va a ser más fácil cuidado que mancha las manos así que si usan guantes mejor y si no lavarse las manos directamente porque luego van a ver que les están las manos negras y es por el plátano listo luego simplemente cortar en anillos para que se cocine más rápido y acá tengo mi agua se acuerdan mi agua de cocción saborizada que le puse ramas de cilantro laurel sal pimienta achote y un poco de manteca de cerdo mientras más sabor le den a esta agua más rico va a quedar el producto final que es nuestro bolón con esto yo me voy al fuego y voy a cocinar más o menos 45 minutos hasta que esté totalmente blando el plátano por acá que tengo nuestro seco de carne que va a ser el acompañamiento se acuerdan acá tengo tomates pueden pelarlos pueden usar sin semillas pero no se compliquen la vida si quieren usar enteros no pasa nada sólo tener cuidado luego de pasarlos por un colador para quitar la piel si usan las semillas que es la parte más ácida del tomate recuerden luego balancear tienen que poner un poco de azúcar tomates acá tengo media cebolla paiteña vamos a poner el ajo sal pimienta comino y esto a licuar y luego nuestra preparación con la carne que vamos al siguiente paso amigos casi el 80% de nuestra receta les cuento los pasos que hice el verde se acuerdan que cocinamos de nuestra agua de cocción con achiote sal pimienta cilantro un poquito de laurel y comino cuando estuvo cocinado yo les dije 45 minutos depende la cocción el mío estuvo en 35 la cosa es que el plátano esté suave y que se puede hacer esto majar en caliente importante si es que esperan que el plátano se enfríe imposible trabajarlo entonces cuando esté en caliente pasarle encima con un pasa puré valga la redundancia ahí pueden poner más grasa de cerdo manteca un poco de mantequilla y lograr esto un majado una vez que está listo para trabajar que se enfríe un poco podemos usar guantes para no quemarse tanto o manos bien lavadas siempre y empezar a formar las bolas de trobolón y luego vamos a rellenar de queso dos opciones comezcan el queso acá y se ve el queso por fuera lo hacen la bola y el queso por dentro dejo a su gusto que hice por acá mi seco de carne licué el tomate la cebolla paiteña que más le puse se acuerdan ajo pueden ponerle pimiento verde yo no tenía en este caso no le puse eso comino licué todo esa era mi salsa base pueden poner un poquito de agua para que se vuelva más líquido y empecé a cocinar la carne ahí cocción lenta por lo general se hace con una carne no no la de primera categoría no un lomo fino sino una carne de segunda categoría y que se vaya cocinando suave 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 que ese sería nuestro seco de carne una mitad de cilantro el bouquet para darle sabor rectificar sabores al final puse pasta de tomate y la pulpa en anajila y se acuerdan en azúcar morena para balancear el ácido del tomate hasta ahí y vamos al último paso cuando estemos casi listos para emplatar les cuento una historia graciosa sobre la historia del seco creencia popular así empezó porque es seco si es mojado es una preparación líquida ven es como un estofado entonces venían a trabajar la gente extranjera por lo general de Estados Unidos de las petroleras hace tiempo y decían tomaban su sopa o el primer plato y decían the second please entonces second plate y que decía el mesero la persona que estaba sirviendo oye el gringo ya quiere el seco y ahí quedó como el seco y veas acá seco de carne seco de pollo seco de chivo y sucedáneos una historia popular que espero se rían y les guste un abrazo a todos y y y y y y